Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en el canal de los suseritos y estamos haciendo un vídeo para que el subtitulado de YouTube funcione bien. Entonces vamos a vocalizar con mucho cuidado. Vamos a añadir un campo de URL. Entonces tengo que cerrar el formulario. Le doy a que sí. Abro la tabla alumno en vista diseño. Y voy a añadir un campo nuevo al final, que se va a llamar web alumno, por ejemplo. Y va a ser del tipo, no viene. Perdón, sí viene. Hipervínculo. Es que yo tengo en la cabeza URL. En el título le voy a poner web alumno. No se pueden añadir campos a la tabla si tengo el formulario abierto. Por eso he cerrado el formulario. ¿Vale? Una vez que tengo la tabla alumno creada y añadido el campo, la guardo, la cierro y vuelvo al formulario en vista diseño. Y ahora me voy aquí al final y tengo una lista de todos los campos que puedo meter. Que está aquí. Agregar campos existentes. Cojo la web del alumno y la arrastro. Aquí debajo del cuerpo del formulario. Fijaros como lo único que cambia es que está subrayado como si fuera un enlace. Y además, fijaros en esto que lo he explicado más de una vez, pero no me voy a cansar de explicarlo. Si queréis mover de forma independiente la etiqueta del campo, tenéis que coger el cuadrito negro de arriba. Con perdón. Oscuro. No negro. Más oscuro. Más oscuro. La risa torreza. Ver. Le doy a ver y aquí tenéis la web. Voy a meter mi web. ¿Vale? Mi web, por ejemplo, es esta. Y le doy a intro. Y si le doy a la web, Me dice... No se puede abrir. No se encontró el servidor proxy o de internet. Ay... User barra... Ojo. Ahí. Quiero que me metas en YouTube. No me deja. Tengo que copiar la dirección. No, no tiene que poner... Barra. User. Que no, que no. Que a mí me entra. Que si me no veo. Si me entra. Porque yo llevo más años ya en YouTube que... Que el jefe también. Ves, no se me abre ninguna. Bueno, no pasa nada. Por lo menos tengo un sitio donde copiarla, ¿vale? Pues ya está. Dos cositas. 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 Dos cositas.